Princesa, bienvenida a esta nueva historia de amor Pedro y Alejandro Oh no Cada cosa que estoy sintiendo Es por ti mi lindo amor Son tus besos y tus caricias Que me tienes loco de amor Enamorado Tu belleza y tu ternura Enamorado Tu princesa eres mi locura Enamorado Por siempre te quiero a mi lado Enamorado Ya estoy de ti Esto es Feeling Music Presentando a Pedro y Alejandro Y esto comienza así Nunca imaginé quererte así Yo nunca pensé que esto iba a sentir Que esto iba a sentir Hoy le doy gracias a Dios por tenerte junto a mi Yo te prometo mi amor siempre hacerte feliz A ti Muy feliz Por siempre te haré muy feliz No bastan los gestos, no bastan los detalles No bastan ni siquiera las palabras Para tratar de describir todo lo que significas para mí Te amo Enamorado Tu belleza y tu ternura Enamorado Tu belleza y tu ternura es mi locura Enamorado Por siempre te quiero a mi lado Enamorado Estoy de ti Dale que dale que dale el mambo Se prendió la rumba pero con sentimiento Feeling music We're my friend Angelo, suelo J.C. Studio Es que no sé que te vi Yo sentí que es todo para mí Es así Porque te tengo aquí Junto a mí Con mí Tú estarás baby Desde donde que te vi todo mi mundo cambió de colores Ahora mi jardín está repleto de flores Para regalarte las una por una Que sentirás que como tú no hay ninguna Enamorado 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 Por siempre te quiero a mi lado No te quiero a mi lado Yo sentí que estoy de pie Gracias por ver el video.